Esta historia empieza con una pantalla en negro y con una canción de León Benavente que es el justo reflejo de cómo se encuentra mi cabeza con la lesión de rodilla detrás de la oreja y con los tropiezos del 2019 en mente justo así es como nos plantamos en la salida del primer reto del 2019 no te sueltes como el sol te haré brillar te enseñaré lo más Buenos días familia, 1 de febrero hoy empieza la temporada 2020 y vamos a darle un poquito de caña a la UTMC nos esperan 48 kilómetros, 1800 positivos así que hoy será día para correr pero eso sí, jugamos en casa así que nos conocemos muy bien en el circuito pero aún así, primero de todo coger buenas sensaciones después de la lesión de la rodilla y segundo, coger volumen para esa carrera que será Volcano que será una gran experiencia así que nada, vamos a calentar un poquito y esto empieza a nada ¡Vamos familia! Hoy ha estado estimulado no hay tant efectivos por estar recordemos en los puntos de este fallamiento trobareu diferentes fosas Oh no, si encara hi ens és un plec oh no, aguantar la viventú ens ha ajudat el fons en tot és fosco i quan ho vèiem tot pergut avui vull celebrar el nou volgall vull sentir que sóc aquí no miris avall que temula el vols vés-te'l cap a munt el sol vol, marxo lluny i que importa si ningú ho entén que les mateixes fons canseguen som finestres plelles de lluny i el sol vol, marxo lluny i que importa si ningú ho entén el que es pugui dir de mi el que pensarà la gent vull anar guanyant la vida sense anar perdent el temps no hi haurà gàbies per tants ocells i a dins l'aire no ens calen papers no sé què diuen els deus petons però no hi ha llei que pari la veritat que creix la familia 5 km 30 min vamos por mitad de la primera subida ya estamos casi casi arriba así que nada vamos alto de pulsaciones por eso no importa porque luego viene bajada y vamos a recuperar así que da la última opción venga que la incertesa em fa seguir potser no saber en el fons em fa feliç diga'm qui podria saber millor que tu a mi aquí el metro 13 de momento muy buenas sensaciones tanto de físico como de la rodilla así que ahora vamos a intentar aguantar este tramo que es un poco llano y luego apretaremos en la baja venga i que importa si ningú entén que les mateixes pors que en ceguen son finestres plenes de llum i al suavó marxo lluny i que importa si ningú entén el que es pugui dir de mi el que pensarà la gent vull anar guanyant la vida sense anar perdent el te no hi haurà gàbies per tants ocells la dins l'aire no ens calen papers no sé que diuen els teus patons bueno familia a mitad de charrega estamos a punto de llegar al segundo pito de viento ahora estamos en el tramo de maratón de sables ya veis que pega el banco de arena así que nada pues llevamos sobrados de puertas no hay allegations de pare en la verdad tal vez ah ooooh ah 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 ooooh ah 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 ¡Vamos a darle caña! Era una subida suave, pero bastante larga y justo en este punto fue donde año pasado me retiré, así que hoy voy con las tiras a tope y vamos a pegar un hachazo los de delante que se van a cagar. ¡Vamos! Hacia el santuario del currador, serán unos 5 o 6 kilómetros creo y después de eso ya viene una bajada bastante técnica hasta Baigurguina. Así que nada, último empujón. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno familia, últimos 3 kilómetros, todo bajada. Así que... Últimos, apretón ahora sí, vaciarnos y a casa. Venga familia que hoy nos vemos pasar en puta madre. Tu serás la conquesta dels días que vendrán y serás aquellas nits que mai hem podido. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!